¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido es el canal de Animatoys! ¡Ya! ¡Pero yo prefiero Animadox! ¡Esto sí que es para partirse de risa! ¡Ya, ya! ¡Pero prefiero Animatoys! ¡Mi nivel de lujo! ¡Que no, que no! ¡Animadox! ¡Animatoys! ¡Animadox! 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 ¡Ya, ya! ¡Esto lo solucionaremos con el reto de las 200 piezas de colores! ¡Ya verás qué divertido, papi! ¿Papi? ¿Papi? ¿Dónde se ha metido? ¡Qué divertido es hacer pasitas con estas piezas! Pues el reto consistirá en pasar de un lado a otro del pasillo intentando no tirar ninguna pieza de color. El que consiga tirar menos piezas ganará la ronda. ¡Habrá cinco rondas! Cada una de ellas más difícil que la anterior. ¡Quién gane más rondas será el vencedor del reto! ¿Preparado, papi? ¡Preparadísimo! ¡Pues comenzamos! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Animadox! ¡Con cuidado, Sergio! ¡Uf! ¡Es más difícil de lo que parece! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Esto está chupado! ¡Yi-hah! ¡Vígane! ¡Va, va, 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 va! ¡Esta la tengo que ganar! ¡No! ¡Se me están cayendo muchas! ¡Uy! ¡Hay más piezas! ¡Con cuidadito! ¡Chupado! ¡Sí! ¡Vígane! ¡Esta vez lo haré bien! ¡Vamos! ¡Poco a poco! ¡A toda velocidad! ¡Toma yo! ¡Pasaré por el ladito! ¡Y ya está! ¡Venga, que ya he ganado una! ¡Lo puedo fallar! ¡No me lo pienso! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡No puedo colocar bien el pie con tantas piezas! ¡Este nivel es imposible! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Ah ja! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡I te gusta nadar! ¡I te gusta nadar! ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Cómo me encanta este reto! ¡Es súper divertido! ¡Allá voy! ¡Espero un momento! ¡Este reto está pasado de moda! ¡Este sí que mola! ¡El nuevo reto de obstáculos! ¡Sí! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡Esto es muy fácil! ¡Chupado! ¡Hay muy pocas pelotas! ¡No! ¡Con cuidadito! ¡Uy! ¡Me he dado a una! ¡Allá voy! ¡Despacito! ¡Que casi lo tengo! ¡Tranquilá! 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 ¡Lo canseguí! ¡No lo veo muy claro! ¡No! 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 ¡ify! ¡Suscríbete! ¡Déjame un like que me ayuda mucho! ¡Y sígueme en todas mis redes sociales! ¡-¡Gracias! ¡Último nivel! ¡Tengo que ganar! ¡No las mires! ¡No las mires! ¡Bájame! ¡No puedo perder esta ronda! Pero... ¿Cómo voy a pasar con tantas pelotas de colores? ¡Esto no va bien! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabía que volvería a pasar! ¡Sí! ¡La campeona es... ¡Baya! ¡Uy! ¡Qué bienvenida! ¡Cuántos aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!